Se ha retrasado el tren y vengo corriendo porque es que, de verdad, lo siento muchísimo, perdonáis, ¿no? Sí. Es aquí el encuentro literario, ¿no? No me quedo pago. No, no. Entiendo. Bueno, me explicas un poco dónde estamos aquí. En la biblioteca del colegio. De cuando hablamos de tomar el colegio. ¿Qué tenéis en un colegio con el nombre de Buen Ramón? Sí. ¡Giménez! 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 ¡Como Jiménez! Es increíble su opción, vamos a decir, bueno, de que nada, ¿sabéis quién soy yo? ¡Sí! ¡De novio! Muy bien, hay que reconocer. ¿Y conoces algo más de mí? Sí. ¿Sí? Que me cuesta un poquito, que a mí me hace mucha ilusión. Eres la novia de Buen Ramón. Bueno, también, también, pero ¿no sabéis qué hago? ¿Qué es esto? ¿Lo he tomado otra vez en la puerta? ¡No! Venga, una, dos y tres. ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Perdón, disculpadme. He llegado un poquito tarde, ¿no? Perdón, perdón, perdón. Es que me he perdido un poquito. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis qué estación del año es? Que salen las flores, cantan los pajaritos. ¿Es invierno? ¿Es verano o qué? Es primavera. Es primavera. Y es la estación del año que más me gusta. Y por eso estaba dando vueltas. Estaba viendo a los pajaritos como vuelan, a las flores como florecen, que hay de muchos colores. Y estaba haciendo... ¡Ay, bueno, sí! Estaba en mi mundo. Por eso me he perdido. Porque me encanta la primavera. Eso es. Querido. Sí. No sé si te haces. Ay, perdón. Qué mal educado. No he dicho mi nombre. ¿Sabéis quién soy yo? ¡Hola! ¿Qué soy yo? ¿Y cómo se llama este colegio? ¡Hola! ¡Hola! Y no me digas que este colegio se llama como yo. ¿Cuál nombre? ¿De apellido? ¡Sí! Muy bien. Pero además, vamos a contarle dónde estamos, ¿no? ¡El de la biblioteca! ¿De la biblioteca? Sí. Pero, pero, ¿síle el nombre, no? ¡Sea! 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 ¡Tú sabes qué es la biblioteca, porque tiene muchos libros! Ya sospechaba yo, sí, en el pinto de la biblioteca. Pero, ¿le habí puesto el nombre de la biblioteca a mi mujer? ¡Sí! Sí, 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 sí. Eso es. Ella nada más y nada menos, gracias a ella, es la que consiguió que me dieran un premio enorme. Sin ella, yo no hubiera ni publicado un libro. Yo te lo dije antes, ¿qué ayudaba a ti? ¿Qué? A ver, Maramón, ¿quién es? Muy bien, ¿por qué? Porque tenía una letra... ¡Ilegible! No se entendía nada, 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 nada. Y yo cogía su manuscritos y lo pasaba con una letra bonita. ¿Así? Para que se pudieran publicar, porque si no, a día de hoy, ustedes no conocen nada de Juan Ramón y Rubén. Por ejemplo, algo bonito, ¿qué se ocurre con estas tres palabras? El corazón de la mariposa es como una flor. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, pues, nos marchamos que tenemos que ir hasta mujer. ¡Espera un aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!